Tengo lo que soy y lo que tengo Un cariño en flor, en el tembierno Mi amor no es pasiva, si no es falta un cuerpo Mi boca es como un día, si la tuya le guía Solo me gira un beso Pero no me pides, que te delano Porque no da tiempo cuando estoy a costumbre Quitársela si no tiene perdón Te amo menos y te digo No, no, te duro como una aleja Porque es la eterna cosa Que regalo con los amantes Con el arco de la boca Y si el amor será nuestro pez Porque el amor no se equivoca Que el mundo se amanecería Refleto de una soledad Te doy lo que soy y lo que siento Conocemos un río desierto Unas alas que fue más allá de los vientos Un río que lo dejó desde su dolor Antes que el amor no se equivoca Pero no me pides, que te de la luna Porque no da tiempo cuando estoy a costumbre Que ir a costumbre Quitársela si no, 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 no No, no, no con el aire de la boca y es que no se nos rompe porque el amor se equivoca, el mundo se amanecería regleto, si no me asrolla ¡Gracias! ¡Gracias!